Ahora ya da comienzo este magnífico pregón de la ilusión y quedan ustedes con nuestro alcalde, con su alcalde, Javier Ayala. Muy buenas noches, vecinos y vecinas. Quería desearos, en nombre del equipo de gobierno, en nombre de la corporación municipal, a todos, a vuestras familias, a vuestros amigos, a todos los que estáis aquí, a los 200.000 vecinos y vecinas de nuestra ciudad, un muy feliz 2020. Espero que sea vuestro año y, sobre todo, espero que sea el año de nuestra ciudad. Pero, sobre todo, os voy a hacer una pregunta a los más pequeños. ¿Os habéis portado bien o no? No queda muy claro, teniendo en cuenta que tenemos a su majestad en los reyes. ¿Os habéis portado bien o no? Muy bien, pues espero que hayáis mandado vuestras cartas y, sobre todo, quiero dar unas gracias por este magnífico recibimiento que le ha dado la ciudadanía de Fuenlabrada. Majestades los reyes, sed bienvenidos a nuestra ciudad, que sepáis que nuestros niños y niñas se han portado estupendamente bien y yo estoy seguro, estoy completamente seguro, de que no va a haber carbón en Fuenlabrada. Eso espero por parte vuestra, majestades, y quiero darles la palabra, en representación de los tres reyes magos, al rey Melchor, para que nos diga lo que nos tiene que decir y escucharle atentamente. Muchas gracias y, nuevamente, feliz 2020. Melchor, tuya es la palabra. Queridos niños y niñas, ¡ya hemos llegado! Aquí, en Fuenlabrada, termina nuestro viaje de esta noche y se trata de un viaje muy largo, tanto en el tiempo como en el espacio. Como bien sabéis, cada uno de nosotros procede de un continente diferente, Baltasar, de África, Gaspar, de Asia, y yo, de Europa. Nuestros países y culturas son muy distintos, nuestras lenguas también, pero cada año, cuando se va acercando la fecha en el calendario, a los tres reyes magos nos embarca un mismo sentimiento, tan poderoso e intenso, que nos obliga a olvidarnos de todo lo demás y a emprender nuestro viaje cuanto antes. Dejando atrás reinos y palacios, cada uno de nosotros nos dirigimos hacia el punto de encuentro que, a lo largo de los años, establecemos en el camino. Y una vez llegamos a él, nos reunimos y en un abrazo es cuando se produce el milagro, porque en ese momento dejamos de ser distintos, porque los tres juntos resultamos ser mucho más que la suma de cada uno. Porque entonces ya podemos decir que estamos en condiciones de dedicar nuestras fuerzas y también nuestra magia al noble fin de corresponder a la tarea que nos encomienda, acudir al llamamiento de vuestra ilusión, celebrar la inocencia de la infancia y, sobre todo, la exaltación de la bondad. Sabemos, niños y niñas, que todos vosotros lleváis mucho tiempo esperando con gozo esta noche y el día de mañana. Conocemos aquello que más deseáis, porque hemos leído con atención todas y cada una de vuestras cartas y hemos tomado buena nota de vuestras peticiones. Pero os habréis dado cuenta de que siempre nos permitimos hacer algún pequeño cambio y no solemos cumplir exactamente con todo lo solicitado. ¿Y sabéis por qué? Pues porque algunas cartas son tan largas que nos cansan. Otras son tan cortas que nos causan congoza. Y aún hay otras que, por circunstancias ajenas a la infancia, guerras, infortunios o desdichas, quedaron sin escribir. Y por esas también las recibimos. Después de estudiar vuestras demandas en las cartas con los ojos de vuestra magia es cuando elegimos los regalos. Decidimos el reparto y cargamos nuestros camellos. Ya está todo dispuesto. Pero debéis saber, queridos niños, que lo importante en sí no son los regalos de esta noche, sino su significado. Sí, habéis oído bien. Porque nosotros, los reyes magos, no repartimos caramelo, repartimos dulzura. No regalamos prendas de ropa, regalamos abrigo. Nuestras sacas no están llenas de juguete, están llenas de divertimento y alegría. Y si llegamos a todos los hogares y a todos los niños y niñas, sin distinción, es porque nuestra ofenda es de justicia e igualdad. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis cuál es nuestra única intención? ¿Que os portéis bien? Pues claro que no. Porque con eso ya contamos. Ningún niño es malo. Y lo que ocurre es que últimamente estamos observando que la sociedad que os rodea y os educa se está volviendo más individualista. Como si los adultos solo pudieran pensar en sí mismos y no tuvieran tiempo a pararse ni siquiera un segundo a pensar en las necesidades de los demás. Y eso nos entristece. Porque los niños, tomáis el ejemplo, porque ese no es el futuro que queremos. Nuestra única intención con los regalos que os dejamos esta noche en vuestras casas es contagiaros para que sigáis siendo ejemplo y continuéis esa cadena de bondad durante todo el año. Queridos niños y niñas de Fuenlabrada, gracias por esperarnos con ilusión, por confiar en nosotros un año más. ¡Felices Reyes! Y que vuestros ojos nunca dejen de brillar. Bien, pues yo creo que ahora los Reyes Magos tienen que ir a hacer su trabajo y les vamos a despedir con un fortísimo aplauso por venir a nuestra ciudad. ¡Feliz 2020! ¡Felices Reyes a todos! Muchísimas gracias, queridos Reyes Magos. ¡Felices Reyes!